ETA incurre en la obscenidad de convertir la entrega de sus armas en un gesto de heroísmo y de filantropía. El acto no parece lo que es una patética y repugnante capitulación de pistoleros sin causa ni trabajo, sino una donación a la sociedad. Como si el amonal, el tritolo y la goma 2 fueran el texto de una poesía y como si no hubiéramos aprendido lo suficiente el predicado de los 9 milímetros para Bellum. Sabemos latín gracias a ETA, sabemos inglés gracias al modelo de pistola Browning. Detonadores, dinamita, bombas Lapa, teléfonos móviles. Este es el patrimonio que ETA entrega a la sociedad para conmoverla y ganarse el amor, la indulgencia, lástima que no acompañe en la ceremonia de un álbum de fotos, una memoria del pavor. Lástima que el mapa de los zulos operativos no incluya los 829 escondites donde se amontonan sus víctimas bajo tierra, la paz de los sepulcros, la fosa común. ¿Por qué ETA entrega las armas? No está claro, en primer lugar, que vaya a entregarlas todas porque todavía quedan pendientes 300 crímenes por resolverse y muchas pruebas, muchas, están en ese mismo arsenal. Pero sus razones tienen, sus razones tienen para entregarlas. ETA entrega las armas porque se han quedado sin balas. ETA entrega las armas porque no saben ya qué hacer con ellas. ETA entrega las armas porque la ferocidad del yihadismo coagricaturiza sus pasamontañas y sus cuevas. ETA entrega las armas porque se han rendido al Estado derecho, a la política, a la resistencia de la sociedad. ETA entrega las armas porque los matones aspiran a la indulgencia de la justicia, a la piedad de la democracia que trataron de destruir durante tantos años. Bien querrían concluir el bochorno de Bayona echando al cielo unas palomas blancas, sintiéndose artífices de la convivencia y hasta del sueño de la independencia. Pero el único gesto verosímil de los terroristas etarras y sus simpatizantes consistiría en soltar la serpiente de la paz. Va a resultar que ETA no se disuelve, sino que se convierte en una ONG. ¡Gracias!